El día de hoy entonces traemos a colación el tema de los tipos de datos. Los tipos de datos son fundamentales a la hora de plantear un diseño de nuestras entidades y para eso debemos tener un pleno conocimiento de qué tipos de datos podemos manejar según el problema planteado. Entonces vamos a observar en detalle las grandes familias de los tipos de datos. Si observamos aquí la diapositiva tenemos cuatro grandes familias de las cuales se derivan una gran cantidad de tipos de datos con diferencias entre cada uno de ellos. Pero básicamente las familias o las grandes familias son estas que tenemos en la pantalla. Entonces tenemos los datos numéricos y esos datos numéricos podemos hacer una gran división de ellos en tipos de datos enteros y tipos de datos reales o flotantes. Ya vamos a explicar en detalle qué significa eso. Los tipos de datos carácter que tienen una gran variedad dentro de su estructura o familia pero básicamente son dos los que más se utilizan. El char, el bar char y aquí faltó el tipo de datos text. Listo, allí lo tenemos, el tipo de datos text. Los tipos de datos fecha que una división muy simple sería el tipo de datos date y el data time y el tipo de datos booleano. Entonces estas son las cuatro grandes familias que podemos mencionar teniendo en cuenta los tipos de datos que podemos manejar en la base de datos. Vamos a ver entonces las divisiones de cada uno de ellos. Entonces cuando hablamos de tipos de datos numéricos vamos a enfocarnos primero en los enteros y para después pasar a los reales. Sin embargo, es clave de que acá manejemos un concepto que es la lógica binaria. Por acá arriba les dejo el video para que ustedes lo puedan observar y podamos manejar el concepto de lógica binaria que es la que nos da la claridad en cuanto al tamaño y digamos los números la capacidad numérica que puede tener un dato teniendo en cuenta un número decimal y su correspondiente conversión a número binario. y viceversa. Entonces esa lógica binaria es muy importante manejarla para saber cuándo un dato ocupa digamos más espacio que otro. ¿Cierto? Entonces vamos a ver. Tenemos los datos, los tipos de datos numéricos. Entonces vamos a ver aquí en nuestra pizarra a qué se refieren los tipos de datos numéricos. Entonces los primeros que, los primeros tipos de datos numéricos que vamos a evaluar son los tipos de datos enteros. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de tipos de datos enteros nos referimos a datos numéricos sin decimales. Esa es la clave. Numéricos aquí no me acepta la tilde numéricos sin decimales. ¿Listo? Esa es la gran característica de los tipos de datos enteros. Estos tipos de datos son numéricos pero no tienen decimales. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de este tipo de datos valores válidos son el 10, el 20, el 30, el 1000, el 50.000, ¿Sí? 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 10 millones, etcétera. ¿Sí? Sin parte decimal. Si de pronto en algún ejercicio en algún caso nos debemos plantear la inquietud bueno, ¿cómo defino el tipo de datos de acuerdo a lo que me está planteando el problema? Entonces, lo ideal para definir un tipo de dato entero ¿Sí? O numérico más bien, entero o flotante es preguntarnos bueno, ¿qué característica o qué naturaleza tiene el número? ¿Tiene decimales o no tiene decimales? ¿Sí? Entonces si yo tuviera la posibilidad de almacenar este dato 10.50 pues acá lógicamente no me serviría un tipo de dato entero ¿Sí? Porque los enteros no contemplan decimales para eso ya hay otro tipo de dato que sería el real o flotante Entonces tenemos que tener en cuenta como primera medida cuál es el dato que nosotros vamos a almacenar allí ¿Sí? Otra consideración ¿Cuál es? Muchos datos pueden ser numéricos pero con ello no vamos a hacer cálculos Ejemplo un celular un número de celular yo puedo tener un número de celular 320 256 98 75 Si nos damos cuenta este es un valor numérico o sea tiene puros números pero yo no voy a utilizar este valor que es un número de celular para hacer cálculos yo lo voy a utilizar para otra cosa Entonces aquí nosotros tenemos que plantearnos la posibilidad de almacenar estos tipos de datos teniendo en cuenta o estos datos más bien teniendo en cuenta otros tipos de datos ¿Sí? que vamos a ver enseguida Entonces el mensaje es que desde nuestro punto de vista los tipos de datos numéricos son aquellos con los cuales nosotros vamos a efectuar algún cálculo ¿Sí? en cuanto a este número digamos de celular no vamos a hacer un cálculo por lo tanto podríamos manejarlo como un número entero pero entero grande porque es un número digamos que pasa unos límites que ya vamos a ver a continuación lo podemos manejar así pero desde mi punto de vista o nuestro punto de vista no es conveniente y también ¿Por qué? muchas veces las personas tienen posibilidad de digamos tener dos números de celular entonces ¿Qué haría en ese momento digamos la persona que está almacenando la información? Posiblemente colocaría un guión un espacio y aquí colocaría el otro número de celular el que sea este espacio y ese guión que vemos ahí cuando el tipo de dato es entero no lo permitiría un tipo de dato entero para almacenar esa información de esa forma en la base de datos entonces tenemos que tener en cuenta todas esas consideraciones si digamos queremos almacenar el número celular y un número telefónico fijo por decir algo este número este espacio que hay entre los dos números en un tipo de dato entero no me lo permitiría almacenar entonces cuando pensamos en datos numéricos enteros pensemos en datos que no tengan decimales datos con los cuales nosotros vayamos a hacer cálculos ¿Sí? y datos digamos cuya naturaleza es simplemente vuelvo y lo reitero para hacer esos cálculos estos datos como los teléfonos que es un ejemplo pues muy real ¿cierto? no es conveniente almacenarlo en tipos de datos numéricos porque hay esas consideraciones y también podríamos estar haciendo uso de un número muy grande que desborda el tamaño permitido según el tipo de dato entero ¿Sí? todas esas consideraciones bueno dentro de la familia de los enteros entonces nosotros tenemos varias posibilidades ¿Cuáles posibilidades? entonces nosotros podemos tener datos que se consideran enteros muy cortos generalmente en las bases de datos se conocen como tein tein-yein de esta forma y la teoría nos dice que estos tipos de datos ocupan un byte ¿Sí? si nos referimos a esa parte de la lógica binaria estamos hablando de que un byte es igual a 8 bits ¿Sí? dentro de la lógica binaria 8 bits son combinaciones de unos y ceros que parten de un valor inicial a un valor final entonces si entendemos el concepto de lógica binaria nosotros tendríamos la unidad mínima que es el bit pero cuando es una combinación de 8 bits eso es un byte es decir que el primer número binario que yo podría tener en este caso de un byte sería cuando todos los números binarios tengan el valor 0 o sea 3, 4, 5, 6, 7, 8 esa sería una combinación de 8 ceros que me representaría el valor 0 en el sistema decimal ojalá observemos silbedito que ya les dejé en las tarjetas para que entendamos de que se trata la situación y cuando tengo una combinación de 8, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 es el mayor número que puede tomar un número de un byte ¿Sí? en este caso es igual a 255 ¿por qué 255? ¿o por qué 0? resulta que el sistema binario trabaja en potencias en base 2 en sistema en base 2 binario porque combina permite solo dos números el 0 y el 1 ¿cierto? entonces el sistema binario trabaja en sistema base 2 para hacer la combinación o el cálculo y la conversión al sistema decimal entonces el 1 que está más a la derecha es decir aquí el número que está al ladito del igual comienza con la potencia 2 a la 0 ¿sí? esa potencia se va desplazando hacia la izquierda y aumentando 2 a la 0 2 a la 1 2 a la 2 y así hasta llegar a 2 a la 7 el resultado de esa potencia se multiplica por el bit que en este caso está en 1 y nos da un resultado en cada posición y la sumatoria de esos números de esas sumas de esas potencias perdón la sumatoria total nos da como valor 255 entonces en resumidas cuentas cuando hablamos de un byte hablamos de 8 bits combinaciones de 0 y 1 cuyo valor mínimo está entre 0 y cuyo valor máximo llega hasta 255 entonces un número entre 0 y 255 quiere decir que un tipo de datos TENJ podría tener la capacidad de almacenar un número entre 0 y 255 entonces si aquí estamos diseñando una base de datos y pensamos definir un valor numérico entero tenemos que mirar cuál es el valor que puede llegar a tener ese dato si en algún momento ese dato puede tener el valor de 1000 por ejemplo un tipo de dato TENJ no nos serviría porque el motor de base de datos dentro de digamos la seguridad y todas todas las políticas que tiene como para proteger todo esto pues no permitiría almacenar esa información entonces nos generaría un error directamente desde el gestor de base de datos o desde nuestro lenguaje de programación cuando tratemos de hacer una consulta o una inserción allá a la base de datos que nos iría pues como a rebotar generando pues como un error porque el tipo de datos no está bien diseñado luego tenemos los tipos de datos enteros SMALL IN ya que hablamos de 2 bytes entonces cuando hablamos de 2 bytes debemos hablar de combinaciones de 16 bits ceros y unos de 16 bits entonces el valor máximo que me permite un tipo de datos SMALL IN tiene aquí una consideración especial y es la siguiente entonces aquí hay que considerar el rango numérico que puede tener este número de 2 bytes son 16 bits o sea que podría tener un rango de valores entre 0 y 65535 haciendo el cálculo de lógica binaria algo que se me olvidaba decirles es que estos rangos numéricos deben también tener en cuenta muchas veces números negativos cuando deben tener en cuenta números negativos se debe tener en cuenta que la mitad de ese rango numérico corresponde a los números negativos y la otra mitad a los números positivos entonces este rango desde 0 hasta 65535 se debe como partir ¿de qué forma? si consideramos en un SMALL IN con signo podemos tener un valor inicial de menos 32768 ¿hasta qué valor? hasta 32768 767 perdón positivo entonces ahí nos daría como todo el rango de 2 bytes luego tenemos también los tipos de datos medianos comedium int estos tipos de datos tienen la capacidad de manejar 3 bytes ¿si? es decir 24 bits y el rango numérico positivo sobre el cual trabajan es desde 0 hasta 16.777.215 y en un rango con signo desde menos 8.388.608 hasta 8.388.607 entonces miremos que acá estamos observando que dependiendo la cantidad de bytes con la cual se diseñe el tipo de datos podemos de cierta forma almacenar determinados valores y allí en donde nosotros debemos hacer un diseño óptimo para que las bases de datos puedan ser en un momento escalables puedan tener un rendimiento óptimo a medida que van creciendo porque si de entrada diseñamos mal la base de datos teniendo en cuenta cualquier tipo de datos el primero que se nos venga a la mente pues puede que la base de datos no esté bien diseñada y no soporte una carga digamos cuando ya la base de datos crezca en el tiempo luego tenemos los enteros normales digamos los los integer que son de 4 bytes entonces acá el rango numérico es desde menos 2.147.483.648 hasta el valor positivo de 2.147 4.183.647 o también el rango completo tenemos el rango completo de 429 429.000 4.967 295 este sería ya el rango completo numérico positivo desde ahí para adelante vienen otros tipos de datos enteros como es el long int que tiene la capacidad de 8 bytes si y también tenemos el big int que tiene una capacidad mayor hasta de 16 bytes entonces miremos que dependiendo ya son números muy muy grandes ¿cierto? entonces dependiendo las necesidades que nosotros tengamos con respecto a la aplicación que estamos diseñando en cuanto a bases de datos debemos plantearnos la posibilidad de cuál es el tipo de datos idóneo para manejar un dato entonces bueno vamos a borrar aquí la pantalla para hacer una pregunta ¿cierto? entonces digamos lo siguiente ¿será que un tipo de dato como la edad supongamos que vamos a almacenar una edad donde los valores numéricos van a ir desde cero por decir algo que sea un recién nacido hasta 120 con valores enteros sin decimales allí cabe plantearnos la pregunta ¿será que en un tipo de datos big int de 16 bytes nos quedaría bien diseñado ese tipo de datos para almacenar ese dato allí? entonces la respuesta lógicamente de acuerdo a lo que acabamos de explicar es lógicamente no el sistema no tendría ningún problema en funcionar pero a medida que crezca puede que esos tipos de datos tan grandes pues tengan o exijan de una forma mayor a la máquina y eso ocasiona que cuando hay una combinación grande de digamos de entidades de relaciones de índices que es lo que vamos a ver en este curso pues puede que la base de datos llegue un momento en que ya se va ralentizando por un mal diseño entonces miremos que en este caso que estamos planteando de la edad pues el tipo de datos más idóneo sería un que ocupa un byte cuyo valor numérico puede ser entre 0 y 255 cuando tenemos valores positivos entonces tengamos en cuenta todo eso a la hora de hacer un diseño de nuestros tipos de datos en una base de datos bueno ahora tenemos los tipos de datos reales o flotantes entonces los tipos de datos numéricos vamos a colocar aquí numéricos cierto numéricos entonces tenemos la familia de los flotantes es decir números con decimales con la posibilidad de almacenar decimales aquí tenemos que pensar que datos tienen o podrían tener naturaleza decimal miremos por ejemplo la altura de una persona entonces si nosotros decimos es que la altura la vamos a almacenar en centímetros entonces nosotros vamos a decir ah si la persona mide 170 centímetros cierto mide 180 centímetros mide 159 centímetros etcétera miremos que allí la naturaleza del dato altura no es flotante no es real o sea no tiene decimales porque la unidad de medida son los centímetros si digamos dentro de la estructura de lo que estamos diseñando el problema plantea de que la estatura se va a almacenar en centímetros el tipo de dato podría ser entero porque como observamos en el ejemplo anterior nos lleva decimales pasemos al otro escenario si nosotros decimos vamos a almacenar la estatura en metros entonces este 170 centímetros quedaría como 1.70 metros 1.80 metros y 1.59 metros entonces miremos que acá la unidad de medida nos cambia el panorama porque allí la naturaleza del dato si es de característica flotante o real es decir siempre va a tener decimales en este escenario entonces nosotros deberíamos saber que cuando en este caso de la altura de una persona la vayamos a almacenar en metros debemos utilizar un tipo de datos flotante porque esa naturaleza es decimal ¿listo? otra consideración cuando nosotros manejamos por ejemplo cantidades generalmente dependiendo del sector donde estemos implementando la solución pues las cantidades pueden ser enteras pero muchas veces tienen naturaleza flotante por ejemplo en el caso de los medicamentos hay medicamentos cuya naturaleza en cuanto a la cantidad se refiere puede ser flotante ¿sí? entonces puede ser 1.5 centímetros cúbicos por ejemplo ¿sí? y de ahí para adelante pues cuando esos números los manejamos de esa forma o los debamos manejar de esa forma nuestro dato debe ser flotante también tenemos otro ejemplo y son los precios los precios digamos generalmente pueden no tener decimales y digo generalmente porque hay aplicaciones o sectores donde los decimales son fundamentales por ejemplo una aplicación contable el dicho de los contadores es que la información debe cuadrar pesito por pesito centavito por centavito así suene muy coloquial pero es así entonces cuando se manejan digamos valores precios cantidades en los movimientos tenemos que tener en cuenta el tipo de aplicación si es una aplicación contable de fijo que se debe manejar decimales por lo tanto los tipos de datos deben ser flotantes allí y miremos algo que durante la experiencia o la experiencia nos ha podido demostrar a través de de hechos los decimales pueden ser muy representativos a la hora de hacer operaciones matemáticas con ellos si nosotros tenemos una cantidad coloquemosle 10.05 cierto y esta cantidad la multiplicamos por uno o por dos digamos que ahí no habría una gran diferencia en cuanto al manejo de los decimales es una fracción muy pequeña pero si este punto este 10.05 por alguna razón lo multiplicamos por 10 millones allí esos decimales van a ser fundamentales para cualquier situación en el manejo de dinero de recursos de cantidades etcétera entonces los decimales tienen gran sentido para muchos tipos de aplicaciones y debemos aplicarlos dependiendo de la necesidad que tenga nuestra aplicación bueno dentro de la familia de los flotantes o reales ya sabemos que son números con decimales está el tipo de datos más utilizado que es el float entonces los tipos de datos flotantes tienen la capacidad de almacenar un tipo de datos de 4 bytes listo entonces los flotantes tienen la capacidad de almacenar 4 bytes tenemos también los dobles son números también con la posibilidad de almacenar números con decimales pero de 8 bytes o sea números muy grandes bueno digamos que dentro de los tipos de datos numéricos esta familia o gran familia tiene como esas divisiones enteros y flotantes y cada uno de ellos se divide de esta forma vamos a cerrar acá entonces hasta aquí llega este video los tipos de datos parte 1 es esencial tener este manejo para poder hacer un buen diseño y que nuestros datos nuestros tipos de datos nuestros atributos que vamos a llegar allá cuando estemos diseñando las tablas nuestras entidades queden de la forma idónea dependiendo el problema y lo que se va a almacenar allí bien amigos gracias por estar aquí hasta este punto del video y nos vemos en la parte 2 del próximo video y nos vemos en la parte 2 en la parte 2 de la mañana CC por Antarctica Films Argentina